4 barrios, sueño imposible, ya va a estar listo, ya va a estar preparado Vamos a ver lo que nos tiene este gran toro, que es una brava Un sabor rápido, los torenos lo están pensando Señoras y señores, por supuesto Así le va a soltar el toro, que llama sueño imposible Dios, este toro de espacio, ¡corre el agilito! ¡Qué bárbaro, viene de nuevo! ¡Aquí está el verdadero Dios! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Este gran ejemplar, que llama sueño imposible ¡Mate a parte a todo poderoso! ¡Bravo! Señoras y señores, ahí está la presencia ¡Víganlo, víganlo, víganlo! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Quístaselo! ¡Alcalde, venida! ¡Señoras y señores, que bárbaro, que bárbaro! ¡Ay, chachay, señor de los cielos! ¡El árbaro, este toro vino con todo! ¡Se llama sueño imposible! ¡Señoras y señores! ¡Y estos hombres valientes que así le retorea la presencia! ¡Quístaselo! ¡El árbaro, que bárbaro! ¡Cuidado, tía! ¡Cuidado, tía! ¡Agarra su beruda, vuelve la gárbaro! ¡Señoras y señores, que bárbaro! ¡Gárbaro, que bárbaro! ¡Preciosa, que plan y que manera de estar sobrante sobre el senero! ¡Este magnífico paniceo, víganlo! ¡El campo sueño imposible! ¡El toro, en esa ocasión de San Pablo y Aganiza! ¡Vinereado por este gran caballero! ¡Señoras y señores, bárbaro! ¡Ahí está este toro! ¡Énsele, muchachos! ¡Cuidado! ¡Madre mía, víganlo! ¡Ahí está la habilidad que Dios ha dado a este caballero! ¡El árbaro, que el árbaro! ¡Señoras y señores, bárbaro! ¡Señoras y señores, bárbaro! ¡Vinereado! ¡Empio, hermano! ¡Aquí lo contaste, el solareño! ¡El árbaro! ¡Este toro! ¡Sentacional de San Pablo y Aganiza! ¡Y a mano, sueño imposible! ¡Agua, porque el futuro tiene para más! ¡Mucho cuidado, señoras y señores! ¡No se me va a ir confiando! ¡Esto no se ha terminado hasta que se aclama! ¡Agua, con ese todo! ¡Cuidado, por decirse todo, tiene para más! ¡Ahí están los cereros! ¡Ahí están los cereros! ¡Ahí están los cereros! ¡Mucho cuidado, nada más! ¡Ahí vamos, señoras y señores! ¡Vamos, porque se mueve la cámara derecho! ¡Madre mía, de Sannebrija Blanca! ¡Está lanzando el premio al mejor cerero! ¡Agua, viejo! ¡Señoros y señores, díganlo! ¡Qué hermoso, que se ve, qué bárbaro! ¡Pero, suya, brava, con la venta, puntiaguna hacia adelante! ¡Esperando aquí la vuelta de Sancavija! ¡Señoros y señores! ¡Ahí estamos viendo estos hombres que no cualquiera se le pone frente a toda esta calidad! ¡Ahí está Angelito, y más compañía, por supuesto! ¡Ay, Carlita! ¡Ahí va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo! ¡Padre de Angelito, vuela de Angelito! ¡Ya vieron por qué él se llama Angelito, para que ese hombre vuela! ¡Verdad en Dios, ahí está el hombre! ¡Demostrado en caballetía! ¡Señoros y señores! ¡Aquí está el hombre vuela! ¡Señoros y señores! ¡Aquí está el hombre vuela! ¡Aquí está el hombre vuela! ¡Bueno! señoras y señores ya decía ya no cualquiera se para un gran cantor de sus dos de su calidad ¡Ahí le está de nuevo! ¡Ese hombre de allá de albarrados Santo Domingo albarrados, miren nada más! ¡Trependo huevo de albarrados! ¡Ese de viejo no se marruga el carajo! ¡Ahí están los hombres valientes que así le torean! ¡Y ese hombre que sigue manejando la cintura sobre el oro del todo! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está ese gran equipo por supuesto! ¡Y esos grandes hombres que no le peguen a nada! ¡Ese le candela! ¡Ese le candela! ¡Ese le candela! ¡Se llama sueño imposible! ¡Van de espectáculo que nos viene a regalar el señor Toro! ¡Bonita estampa y bonito color en todo! ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo! ¡Y antes que el día ya se miró! ¡Ese le candela! ¡Qué bárbaro! ¡Ese le candela! ¡Se llama así, señores! ¡Vámonos tomando abanicos! ¡Otro abanico! ¡Qué le dice yo a los manos! ¡Se llama sueño imposible! ¡Otro abanico! ¡Otro, otro, otro muchacho que quiera aventarle la comida! ¡Bravo, bravo! ¡Los hombres están cansados! ¡Extiende el cansancio! ¡De estar dentro del ruedo tan fuerte! ¡Otro abanico! ¡Cuidado, Camacho! ¡Mucho cuidado, Camacho! ¡Diosito Santo! ¡Échame, viejo! ¡Así le está montando este muchacho! ¡Mira, Camacho! ¡Hay excepciones! ¡Hay llaves! ¡Solana, mírenos! ¡Llevaro! ¡Llevaro a trabajar el brazo! ¡Llevaro, al brazo! ¡Llevaro, Camacho! ¡Apuntos al Chile! ¡Y este tremendo George de Solana! ¡Aquí le ha jineteado este gran paro llamado sueño imposible! ¡Échale, George! ¡Ay, George en la selva! ¡Señoras y señores! ¡Les van a trabajar el brazo! ¡Ándale, pues! ¡Échale, Lanzo, mi hermano! ¡Échale, Lanzo, por acá, un premio! ¡Lorenza Rilanda! ¡Prepare, apunte y tirele el becate! ¡Riquiare, que cae en esa cordomita puntiaguda de Segantara llamada sueño imposible! ¡Mucho cuidado los que están fuera de la isla también, por supuesto! ¡Alganta máxima y peligro sigue dentro de la rueda! ¡Cuidado! ¡Cuidado con este canto! ¡Se llama sueño imposible! ¡Y le está trabajando el brazo! ¡Échale, Lanzo! ¡Échale, Lanzo! ¡Échale, Lanzo! ¡Échale, Lanzo, mi amigo! ¡Échale, Lanzo! ¡Prepárenme esa reata! ¡Tiene mucho lazo, tiene mucho becate ya! ¡Quíntaselo, Lanzo! ¡Quíntaselo! ¡Señoros y señores! ¡Ahí vamos a ver la puntería de estos hombres que han trabajado en todas las tardes! ¡En ese mismo escenario, por supuesto! ¡Señoros y señores! ¡Lo van a asegurar! ¡Lo van a asegurar! ¡Lo van a asegurando! ¡El peligro no se ha terminado! ¡Georges sigue arriba en el toro! ¡Se llama sueño imposible! ¡Mucho cuidado nomás! ¡El toro lo están asegurando! ¡Me parece que ya cayó un lazo! ¡Vamos a asegurarlo! ¡Vamos a asegurarlo! ¡Se lo aseguran! ¡El hombre va a preparar el descenso! ¡Va a preparar la bajada! ¡Por supuesto! ¡Ahí lo están asegurando! ¡El tremendo Echorges! ¡Ogara! ¡Va a preparar la bajada! ¡Y el descenso sobre el lobo de Centaro! ¡Se merece el aplauso! ¡Usted regáleselo! ¡Revárenlo, señoras y señores!